...y esta hermosa, que yo no la sé, y si yo no voy a estar... ...alquí te quedaste de tus besos, sin donde a tu cara no me perdié... ...y con mi pecho y el dolor de la verdad, en mucho nombre de su amor... ...y esta hermosa... ...alquí te quedaste de tus besos, sin donde a tu cara no me perdié... ...eshí te quedaste de tus manos... ...alquí te quedaste de tus besos, sin donde a tu cara no me perdié... ...y esta hermosa y hacia atrás... ...y esta hermosa, que me amaría si te quedara ver si me... nos separamos nunca más. Tú me juraste un dichoso día y me he testido muchísimo. Te llamaría sinceramente nos separamos nunca más. Hay mil enredo estas tres canciones pa' que las cantes de mi lado mejor. Pa' que las cantes con tu voz quitar que son recuerdos que llevo a tener.